El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 5 de junio en la ciudad de Morelia, temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15 grados, cielo despejado y probabilidad de lluvia por la tarde. Recuperar el control de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente en el manejo de Recursos Materiales y Económicos, es parte esencial de la estrategia que la actual administración seguirá para erradicar la anarquía al interior de la dependencia, informó Alberto Reyes Baca, titular de la instancia. El funcionario reiteró que carece de tiempo para concientizar a los empleados por lo que únicamente permanecerán quienes acaten sus disposiciones. El Gremio de la Industria de la Transformación en Michoacán se reunió con los secretarios de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca y de Finanzas, Carlos Río, a quienes pidieron crear una política a mediano y largo plazo que proporciona garantías mínimas de seguridad a los empresarios del Estado, para evitar cierre de fuentes de empleo y frenar la fuga de capital. El líder de la Cana Sintra, Clovis Remusat, urgió seguridad pública y estabilidad económica para que sobrevivan las empresas locales. Al menos 500 habitantes de Buenavista Tomatlán y La Roana bloquearon los cuatro carriles de Libramiento Sur afuera de casa de gobierno. Llegaron armados con palos y machetes. Reclaman justicia y denuncian que han sido despojados de todo su patrimonio. Exigían hablar con alguna autoridad. Más tarde fueron atendidos. El bloqueo se extendió hasta la calle que comunica a Vistabella. El Comité Olímpico Mexicano firmó un convenio con el Ayuntamiento moreliano para realizar actividades productivas que beneficien al deporte. Carlos Padilla Becerra, presidente del organismo, dijo que el deporte sirve para que la sociedad viva en armonía. A su vez, Jesús Mena Campos, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aseveró que la actividad física aleja a la población de la violencia y logra abatir los índices criminales. Unos 250 habitantes de las colonias Brisas del Sur y Pedregal de Morelia, armados con palos y machetes, arribaron de manera violenta al centro de la ciudad. Rompieron el cristal de un ventanal de palacio de gobierno. Su reclamo es de vivienda digna. Hasta las 14 horas permanecían afuera del Congreso del Estado y ningún legislador los había atendido, en tanto no depusieran su proceder agresivo. Un contingente de maestros adheridos a la CENTE arribó al centro de Morelia con airadas protestas, exige alto a la reforma educativa, a la prueba enlace y a las escuelas charter. Este miércoles fue el tercer día de la aplicación de la prueba de evaluación educativa en Michoacán, mientras que se cumplen 44 días del paro educativo en el nivel básico. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, confirmó que solo el 15% de las escuelas de educación básica están en paro convocado por la CENTE. El funcionario informó que en la zona de Tierra Caliente las actividades escolares transcurren en calma y aún no se da la suspensión de plazas. La jornada de aplicación de la prueba enlace ha transcurrido sin contratiempos en Michoacán, informó el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Dijo que aún no hay algún reporte que informe el enfrentamiento entre miembros del Magisterio Democrático e Institucional. En Morelia, el 80% de vehículos que circulan en la ciudad están en mal estado y por lo tanto son agentes contaminantes. Así lo reconoció el procurador de Medio Ambiente, Arturo Guzmán Ábrego, al iniciar el operativo de monitoreo a vehículos altamente contaminantes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El programa de verificación de vehículos inició en enero en Michoacán y se han revisado 300 unidades.